¡Muy buenas! Chicos, chicas, estamos aquí en un nuevo video de Estraigo Un nuevo Unboxing abriendo 3 nuevos Amiibos, el número 69 70 71 69 Ya está, vale, venga Pues traemos la nueva tanda a día ¿Qué día es? 12 de abril creo 11 o 12 de abril, creo que es 11, confirmamelo existente a 12 de abril y hoy os traigo, porque han salido hoy mismo el Amiibo de Ken voy a ponerlo aquí, cojones el número 69, Ken número 70 John Link o joven Link Link niño en español y Dicey como número 71 increíbles, amigos increíbles la tanda que todo el mundo ha pedido spoiler no vale vamos a empezar primero con Ken que ¿quién es Ken? ¿quién es Ken? ¿tú sabes algo de Ken? es el novio de Barbie aparte por algún motivo lleva como no sé el traje de Yamcha fíjate fíjate en su ropa o sea y en el vídeo mira su outfit si lo amplías no, pero vamos a ver la outfit si lo ves de lejos parece el traje de Dragon Ball tío su outfit ¿cuánto vale? ¿cuánto crees que vale la outfit de Ken? ¿por qué se ve tan mala calidad tronco? ahora 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 échale depende del material ¿cuál es su outfit? ¿cuánto crees que vale su outfit? bueno pues Ken es el segundo personaje o primer personaje realmente salieron a la vez el el primer Street Fighter estaban Ryu y Ken no habían más luchadores en Street Fighter eran Ryu y Ken no habían más y además eran el mismo Sprite solo que Ken tenía pues eso el kimono rojo y rubio y Ken era peli negro y el kimono blanco que por ahí está Ryu lo tengo ahí y es su su bro es su bro creo que no es su hermano no entiendo la historia de Street Fighter pues eso Ken es el Eco Fighter en Smash Ultimate de Ryu que se parecen en los movimientos pero luego son muy diferentes entre sí así que nada un personaje que la gente pedía a mí bueno pues vea me alegro por él pausamos y vamos a abrir la figura ay recordáis cuando le daba la vuelta a los Amiibos y los sacaba viéndose para atrás pues no ahora Nintendo como apuerto su solapa de mierda me obliga a abrirlos así ay mira pura pura hablando por el grupo por el grupo por el grupo o sea por el grupo por el grupo y nada pues la caja de Ken Ken saluditos a Kura saludos a a Kura claro por eso lo cogía de abajo y bueno pues aquí es la Ken de la saga Street Fighter joder tío se ve mal ahora gracias cámara tiene un poco cara de bueno tiene buena cara no sé bueno es una figura enana a ver no está mal bueno tío que mal se ve ahora el kimono la texturita super cute esa texturita ven aquí ven aquí wey te reviento eh te reviento eh puta vida tienes cashew una pocas referencias aquí exclusivas del del fandom real de 0 smiley joder tío puta un poco un poco que chupa teniendo chupa enfócate ah no eso es para las maquilladoras yo no soy una maquilladora hola hola quiere que chupa vale ahora no se te enfoca pues nada ahora tenemos a tenemos a Keno por aquí estoy muy gilipollas hoy o sea en este vídeo tú siempre estás gilipollas hoy estoy subnormal tú siempre estás subnormal ah debería haber pausado el vídeo pero bueno sí pero bueno cómo te atreves a volver están bailando están bailando tío mira esa mierda ya ves está como ven pa' acá chupame el huevo ven pa' acá que te doy siguiente amigo número 70 link niño no sé por qué el amigo más difícil de esta colección bueno sí sé por qué porque es link y es celda exacto es de link o celda así que me llamo the legend of celda todo lo mío se vende muy fuerte además me llamo celda y soy un niño de vida ea no sé yo link es el personaje más me gusta de la saga celda de mine and en el smash me llamo link y me confundo con celda celda será tu puta madre celda niño jaja y nada pues amigo número 30 número 30 iba a decir ojalá te imaginas que fuera el número 30 amigo número 70 voy a explicar no he explicado nada de quién es link niño link niño básicamente pues es link niño pero es el que sale en ocarina of time y mayor as mask su primera aparición en smash fue en melee y no volvió a aparecer en melee porque apareció tu link que dijo yo soy más popular que tú fuera de aquí y hasta luego y yo un link diferencias es que sus flechas causan quemaduras es mucho más ágil que link normal y poco más y bueno y es más y sale volando más fácilmente obviamente porque es un niño y nada pues ahora volvemos ya y nada pues la historia continúa que le vamos a hacer ánimo tú puedes no quiero que se suelte todo te sujeto algo salgas hijo de puta y luego los colocaré bien link niño no sé está muy guapo con el escudo del árbol de Q creo que es creo que es una el escudo está no árbol de Q no coño de Q ya parece el de Q el árbol de Q es el árbol principal es que no he jugado a Ocarina of Time sé que tenía un nombre el escudo kokiri creo que era kokiri joder rucí por dios son japoneses todos los nombres son iguales la espada de aprendiz creo que es no he jugado mayoras más matadme quiero jugar mayoras más pero no no he jugado y bueno el link niño tiene otro amigo que es el amigo de mayoras más que no lo tengo abierto porque ya sabéis mi política si no lo voy a usar no lo abro o sea si no lo uso no lo abro y esto sí que los voy a usar porque ahora que tengo más bros y ultimate puedo entrenarlos exacto y además coño mi colección está expuesta en una estantería o sea te renta a tenerlo así está muy guapo tío sí es muy chulo no sé todos los amigos ahora están demasiado guapos que entiendo que les hayan subido dos euros porque están ahora mismo cojones a ver han mejorado de calidad joder se han mejorado y el último amigo de hoy hasta junio que es la siguiente tanda si no me equivoco son entrenador pokemon canela y pichu le tengo muchas ganas a esa tanda y la última amigo de hoy daisy otro amigo que ya tenía amigo anteriormente es más lo tengo aquí al lado es más lleno de polvo todo hay que decirlo este amigo que no lo tengo abierto ya tenía daisy en su día un amigo pero claro ahora que está en el smash ahora es una vip y tiene su propia edición de smash bros daisy la princesa del reino sarasa lamb de super mario lamb uno la princesa que tiene que rescatar mario en el juego de super mario lamb juego de game boy que la ha raptado el el alienígena tatanga ojo te estás quedando alucinada creo yo y nae daisy pues ahora se basa en spin-off salir en mario kart mario sport y cosas así no tiene juego propio no como peach que tiene el princess peach y nada pues el personaje que por fin la han metido en el smash aunque sea un eco fighter no pero aún así aunque sea clon ya era hora coño ya le iba tocando si ya le iba tocando ves daisy merece estar en el smash no como el gilipollas de war uy que pena se me ha cortado este si que tiene este si que no tiene pestañita arriba así que por fin puedo hacer la viaja confiable mira tiene pose de esa ya que me hizo no tiene pose de daisy bien soy daisy porque es la frase la frase de ella I'm daisy siempre dice I'm daisy I'm daisy maravilloso mejor I'm daisy que guá estoy espesita hoy estoy muy espesita joder a ver coño ¿puedes salir novia de Donald? ¿de Donald? ¿qué Donald? hostia puta Lucy joder ¿cómo estás? oye ahora me puedes hacer una siestes y todo guapo porque tú me hieras yo voy a jugar a la Minecraft alas está bien guardado este ahora lo guardo y aquí está la princesa del reino Zarazaland daisy lo bonita en mi opinión el amigo que menos se va a vender es una putada de estos tres el que menos se va a vender es ella porque ya tiene amigo antiguo pero no sé la nueva pose está muy 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 guapa a mí me parece bonito o sea de hecho a mí el que menos me gusta es Ken la verdad ¿eh? sí 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 en comparación a mí también el que menos me gusta es Ken mi favorito yo creo que daisy porque el link ya hay muchos links link es bonito pero sí sí los detalles y todo el rollo del vestido de isi es muy chulo como se nota que mario es el niño querido de de nintendo está súper cuidado tío el bordado del vestido y tal es que yo un link es más cartoon lo único detallado que tiene es la funda de la espada la parte de atrás de la espada estoy señalando y el escudito esta señalación no se está viendo nada porque pero todo el bordado está todo hecho sí es muy chulo no ya es como peach seguramente tiene braguitas no no tiene nada son unas piernas sujetas en la falda como peach sí claro queda bonito y está muy muy está muy guapa la amigo de daisy así que a ver hacemos un plano general de los nuevos lo he puesto ahí por la no sé por la coña si quiere a ver sujeta daisy y los ponemos en primer plano y tal guau que profesional increíble ponlos atrás pero bueno eso es más así que para atrás para atrás ahí nice hostia verdad han salido cartas nuevas cartas de urban ribas me acabo de acordar ahora grabando este vídeo me he acordado que hoy había tanta nueva de cartas de urban ribas bueno chicos pues nada espero que os haya gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo estáis os dejaré mi twitter en la descripción compartido con estos amigos que siempre ayuda os dejaré el canal en la descripción vídeo cuando le sale de las narices y esta vez no dejo su instagram no le mandéis foto apoyas a su instagram porque dejaré tu twitter no deja mi insta también deja los dos publicitame pero si el twitter no lo uso o sea sí que lo uso para ver memes pero yo me publicito por insta hombre tengo una fama que ganarme si además y bueno chicos a ti me pasa fotopollas y bueno chicos a chao